Este tipo un día se come la mitad del equipo. Si luego es genial, el chico es tranquilísimo de trato. Te sientas con él a tomar un café y es de lo más tranquilo. Así como lo veis ahí, se llama Marco Pung. Y en Madrid si vais a... bueno, no sé ahora en qué discoteca estará trabajando. Pues hace performance en discotecas, donde va esa gente normal, que no es de gente de góticos ni nada. Es discotecas donde sale todo el mundo. Y él hace ahí sus performance y la gente lo mira. Es espectacular verlo moverse. Rebeca, perdona. Por internet pregunta Francisco Javier Guzmán Lorite. ¿Los fondos, si los creas o los sacas de algún stock de fotos? Los fondos los creo a partir de fotos de stock y a partir de mi stock personal, del que me voy haciendo yo cada vez que voy de viaje por ahí. Soy como los japoneses. Las fotos que... como decías tú, ya es que eran... Las fotos que decías tú que eran de... Pues ya no me acuerdo de mi trayecta o no sé qué había dicho. Sí, eso. Pues yo igual. Por todo. Y esas son las que yo tengo de stock luego para mí, para trabajar yo. Y los fondos eso, pues vas creándolos. Coges un mar de aquí, un cielo de allí, un castillito de allí, una gaviota por aquí, una roca de allá, los vas creando así todo por partes. Este fondo, por ejemplo, cuando fui a hacer el taller de Coruña, había este cielo con los árboles. Al atardecer y dije, esto es para mí. Y me estaba dando el taller y le dije a David, vete a hacer la foto. Por no irme yo, por vergüenza. Y los mandé afuera a hacerse la foto de ahí. Yo me giré así y lo vi y digo, y salió Kaki y no sé quién más, hacer la foto también. Pues que era espectacular. Eso siempre hay que estar también pendiente de ese tipo de cosas. Este es mi hermano también, hay que maquillaje. Bueno, en estas de fantasía, casi todo el maquillaje es mío, de casi todas. Esta, por ejemplo, el perro estaba ahí, estuvo buscando la diseñadora, porque ella es de Barcelona y nosotros la sacamos a Barcelona. Este es el pantano también. Pues un perro que pareciera un lobo. Conseguimos un sitio de adestramiento que se llama Tacoda, que recogen a los huskies de la calle y los entrenan. Son unos chicos geniales. Y nos dejaron un caballo también allí. Nos lo pasamos muy bien. Y el perrito ese es que era una monada, era súper cariñoso. Y aquí tenéis las de Pilar con la sangre. Esta es la portada de mi libro de Inrequim. Fijaros, con este trabajo aprende mucho. Nunca os pongáis a trabajar sin que os paguen un adelanto. Porque luego no era esa la idea que... Eso fue lo que me dijeron que hiciera. Pero luego cambiaron de idea. Y claro, ahí ya no quería pagar ni el pijo. Entonces eso también tenerlo claro. Con todo se aprende. Entonces yo tengo un PDF que cada vez le voy añadiendo más cositas. Cuando vuelvo de algún sitio digo, uy, 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 aquí hay que añadir esto ahora. Y así es como se va aprendiendo poquito a poco sobre la marcha. Este es el taller de Segovia también. Aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, las rocas son una foto, los flamencos eran otra. Los flamencos son de varias fotos. De unas que hice yo en el zoo. El flamenco que estaba aquí en primer plano era de un stock. La nave está modificada de tres naves diferentes de arriba. Había dos cielos mezclados. O sea que hay... Que parece... Vale, ya está. Ahí hay un mezcladillo bonito, vamos. Pues ahora es el momento de las preguntas. No os cortéis, que luego os quedéis con las ganas y... Sí. Como ha sobrado tiempo, hay varias preguntas en el chat. Francisco Javier Guzmán, ahorita te pregunta si utilizas fondos blancos o negros cuando vas a cambiar. Para hacer el fotomontaje. Utilizo fondo gris o oscuro. Porque para hacer fotomontaje, lo ideal siempre, si os fijáis, casi todos llevaban unas luces de contra bastante definidas. Porque para hacer el recorte es lo que más ayuda. A no ser que estés buscando una iluminación en concreto, que eso no te encaje. Yo siempre procuro hacerlo así, porque luego es mucho más fácil y queda mejor integrado. Si os fijáis en los pósters de las pelis, siempre tienen unas luces de contra espectaculares, porque es lo que le da mucho movimiento a la fotografía. Sobre todo luego si los pones girando, si luchando contra algo, o unas naves atrás, hace que destaque la figura sobre el fondo. Pero si el fondo también lo trabajas mucho, tiene que destacar de alguna manera. Y luego eso, que es mucho más fácil extraer el fondo y luego luego a la hora de retocar, si tiene las luces de contra, sobre un fondo gris oscuro. Luego Samuel Juárez Arraya pregunta ¿qué diferencia has notado entre la Pentax y la 5D? Mar 2. Nitidez, sobre todo, que es increíble la nitidez que da la Pentax. Os puedo ampliar alguna que tenga por aquí. Esperad, a ver. Y los colores. Todos los colores están muy definidos por todas partes. Si tienes cuatro tipos de azul aquí, se van a ver los cuatro tipos de azul y en canón solo se van a ver dos. Esa es la diferencia. Entonces todo está muy definido, mucho más. Esta es de la Pentax. La pregunta era de Francisco Javier Guzmán Lorite. Me he equivocado. Mirad, para que os hagáis una idea. Aquí ya está. La de al lado es la ampliación, para que veáis. No te me rebeles. ¿Os hagáis una idea, no? La ropa. ¿Veis las texturas todas que consigue? Los colores los mantiene. Dice que yo los colores los modifico bastante. Esa es la diferencia. La mejor, vamos. Que yo para trabajar, luego también al estar tan definido todo, a la hora de hacer el recorte, lo recorta así, un plis, va todo seguido y con la gana tienes que andar tú. Entonces a veces pagas, pero merece la pena pagar. Hombre, obviamente, cuanto más pagas, mejor será el equipo. Pero eso no implica. Hay una cosa que yo quiero dejar clara. El equipo no está haciendo vuestras fotos. Las fotos las estáis haciendo vosotros. No por tener un objetivo de 3.000 euros, la foto va a ser mejor. Sí puede influir en que luego el resultado quede mejor, pero que la visión la tienes tú. No la está teniendo ni el objetivo ni tu cámara. Eso es a lo que le hay que dar valor e importancia. El equipo se va consiguiendo con los años. Yo ya intentaba hacer las fotos lo mejor posible cuando tenía la 400D. Me acuerdo cuando yo en Madrid, cuando no tenía dinero, no cobraba también los trabajos. hice muchos trabajos con la 400D y me llegaba el tío de la revista con la 5D. Y yo le sacaba importancia. Y decía, bueno, lo importante es lo que tienes aquí. ¿Qué vas a hacer? Para algunos le pedía a amigos. Le decía, me prestas tu cámara para hacer este trabajo y tal. Por suerte, pues tengo gente que se portó muy bien conmigo y me tienen dejado muchas cosas cuando las necesité en su momento. Pero es eso. Vas poco a poco. No puedes pretender comerte el mundo. Yo empecé de cero. Y aún sigo. Yo empecé con la 300D. Y me dije donde la gente decía, a ver si te reparan ya pronto la otra. No entendía el momento. Hay algunas más. Iñigo, creo que era Iñigo Barandereán, preguntaba si entras en el circuito de concursos como manera de promocionarte. Si sueles presentar fotos a concursos. No, tendré. Nunca me presenté a nada. El primero que me presenté fue este de no todo, porque me hacía mucha ilusión conocer a Recuanco, básicamente. Y me presenté una vez a unas becas de un museo de arte contemporáneo. No me acuerdo qué museo era. Unas quedan todos los años. Y eran premios, o sea, becas para jóvenes artistas. Y se lo dieron a un pintor de 50 años, a un escultor de 40 y pico, y a una tía que hacía videocreación, de casi 40 también. Y dije, no me presento más. Hasta que tenga 40 años. Perfecto. No sé, el concepto de joven en España tampoco. La juventud trae problemas, eh, últimamente. Y hay otra pregunta de la que la busque, porque Jonathan Blanco pregunta, ¿la piel en las fotos tiene un acabado brillante casi metálico? ¿Es maquillaje o retoque? Es retoque, pero también es maquillaje. El maquillaje influye mucho. Que no es lo mismo hacerle unas fotos a una chica de la calle sin maquillar, que una chica con tu luz, en tu estudio, maquillada. No tiene absolutamente nada que ver. Eso ayuda mucho luego a la hora de retocar. Pero sí es el toque ese que tienen todas brillantes, el acabado de fábrica, ¿no? Es lo que diferencia una Reebok de una Snipe, básicamente. Hola, queríamos ver las fotos de tus amigas, las primeras. Pues es que aquí sí que no tengo de eso. Pero igual tengo internet. Pues ya me han respondido. Sí, y os las enseño del Flickr, que yo no las borro. Lo hablábamos ayer de eso, ¿ves? Que sigues teniendo... Sí, están ahí todas. Las primeras fotos que le hice yo a mis amigas, antes de tener cámara, con una compacta, y luego las retocaba. Que también están ahí. Y las vais a ver. O sea que... Mira. Bueno, por aquí saldrá algo personal, seguro. Porque yo que soy muy friki, subo de todo el... Bueno, yo, mi egocentrismo... La foto es para ligar. Al principio me hacía muchas fotos a mí misma, porque no tenía... ¿Sabes? Para practicar y te estás en casa aburrido. Y te digo, voy a probar, voy a hacer un maquillaje raro y me voy a hacer unas fotos. Que yo... Oh, lo sigo a veces, haciendo a veces, ¿eh? Depende de por dónde me dé el día. Estos son los primeros montajes que hacía. Todo viene de aquí. Estas son las primeras fotos de mis amigas. Y estas son con la compacta, además. Sí, más por aquí, a ver. Mi hermana. No hace tiempo que no miro esto, madre mía. Debo de ver, cada cosa veis lo que os decía. Esto soy yo con una araña a la cabeza de peluche. ¿Retocabas ya entonces? Sí, mira. No es un retoque diferente, porque todos vamos evolucionando, gracias a Dios. Y antes, si os fijáis, firmaba como dosis. No me llamaba por mi nombre. Hasta que me empecé eso a publicar y me dijeron, tienes que firmar con tu nombre, no puedes poner dosis, porque eso suena mal. Me decían. Suena a muerte. Y digo yo, una dosis puede ser de alegría, ¿qué me está contando? Pero la gente lo toma siempre por el lado más malo. Esta es tan grande. Mirad, es que la calidad no da... Pero algunas cosas ya más... Más así, un poquito más que tal, ya iba haciendo iluminado a las telas, la piel. Hay fotos de mi familia. Cuando se vea mi madre ahora ahí, me va a matar. Estas son del 2008. Estas son de la compacta. También a veces hacía cosas raras. Lo que más hacía eran montajes así de este tipo. A ver... ¿Veis? Esta es con compacta, creo. Si lo tiene que poner por aquí. Si, una Canon, un PowerShot 46.7. Estos son los primeros montajes que... Que llevo haciendo. Estas son a mi hermana ahí en casa. Mis amigas. Estas todas son amigas mías. Yo con una gata... De mí misma hay un montón por ahí. De cuando fui a Valencia. Estas son del... Muchos... En el primer libro que saqué hay muchos montajes así de... Sobre todo fotomontajes de los primeros que hacía. Así en este... Todo es así de fantasía en este plan. O sea, aquí tenéis a mi amiga María. De mi pueblo. Esta es una amiga de Coruña que tenía. Aquí ya empezaba también a hacerle más... Más colorines y resaltar los colores. Iluminar por zonas. Aquí está mi hermana. Ya hacía maquillaje. Y ahí ya cosas raritas. Estos montajes les tengo mucho cariño. Este lo tengo un grande en mi habitación. Les tengo mucho cariño porque claro, ya tienen sus años y... Te los haces y ahí siguen pegados. Lo miras de vez en cuando y dices... Bueno, qué bien que mejoramos. Estas todas son de compacta. Ahora cuando empiecen a salir de... Mira. Este tiene mucha caña. Con las esponjas y todo ahí. Me encantaba esa foto. Pero eso ya les hacía yo mis maquillajes y... Vamos a ver un poco más para adelante. A ver si llegamos ya a la... A la 400D. Las primeras que hice. Mientras encuentras... Pregunta Patricia San Martín si tienes... En el estudio tienes fondos impresos. Y si es así, ¿de qué tipo son? No. Solo utilizo fondo liso. Las texturas se las meto yo luego por encima. Tampoco tengo estudio. Lo alquilo. Estas son las primeras sesiones que hice. Mirad, aquí están. Antes sí lo tenía alquilado todo el mes. Pero al final para acabar yendo dos o tres veces al mes no me compensaba. Entonces ahora lo que hago es lo meto en el presupuesto y ya está. Tengo tres estudios diferentes. Uno más grande, uno muy barato y otro muy caro. Y ya el que va a pagar es coja. Y yo especifico. Este que está muy barato está sucio. Este que está grande es muy lejos. Y este que está caro te ponen hasta desayuno. Ahora tú decides. Entonces ahí ya va en función de lo que sea. Y para mis proyectos personales o cositas así más pequeñas de fotomontaje que yo quiera hacer. Tengo un salón grande. Tengo allí mi fondo. Lo bajo. Hago yo mi maquillaje. Tengo una sala con los ordenadores y una mesita con las luces, el espejo y todo el maquillaje. Como si fuera de una maquilladora igual. Y ahí hago yo mis chapucitas. Y ya lo tengo así repartido ya para poder ir haciendo mis cosas. Y si no tengo que ir ya por pereza de no ir hasta el estudio y todo. Y dices tú, uff, quita, quita. Bueno, aquí están ya las primeras fotos. Empiezan aquí en la siguiente. Con la 400. La primera foto que hice fue mi gato. Aquí tenéis. Albeca. Sí. Una pregunta. Desde el principio has estado hablando de que tú también haces tus pinitos en maquillaje. Pero no siempre es fácil aprender maquillaje o no siempre se tiene la habilidad. Pero por lo menos conocer los principios básicos del maquillaje. Cómo responde a la iluminación. Eso sí que es imprescindible. Eso es lo que hay que saber. Eso como mínimo es imprescindible. Aunque tú no seas que maquilles, pero conocer esos detalles. Exactamente. Porque si tú no quieres brillos, tú tienes que decirle a la maquilladora que eso no lo puede utilizar. Yo hay veces que ya estoy viendo y digo, ese maquillaje a esta persona no se lo puedes poner. Es un maquillaje muy graso. Y me van a salir brillos por todas partes. Y hay veces que yo quiero los brillos a propósito. Y le digo, ponme más brillo que por aquí y tal. Y ya tú empiezas. Si tienes ese conocimiento puedes pedir. Si no lo sabes te quedas en blanco y no... Y te adaptas. Y muchas veces luego el resultado no te gusta. Simplemente por el hecho de que no sabías qué es lo que tenías que decir, que estaba bien o mal. O sea que aunque no aprendas a maquillar o tener un querida, pero los conocimientos sí que tienes que tenerlos para poder decir qué es lo que quieres y cómo tienes. Sí, además hay cursos por ahí muy baratos. De estos que te hacen un día, te enseñan los conocimientos más básicos. Qué es lo que necesitas aprender. Tampoco tienes que saber... Yo siempre voy preguntándole a maquilladoras cosas nuevas. Así que yo me hice un curso y tal, pero bueno, que tú vas preguntando por ahí. Más cursitas que veo. ¿Esto cómo se hace? ¿Eso cómo se consigue? Un día me van a matar entre todas. Otra pregunta. Que además que no es mía y se la hace de benito a mucha gente y a muchos fotógrafos. ¿Por qué haces fotografía? ¿Aún hablamos ayer de eso? ¿Te suena, verdad? ¿Por qué hago fotografía? No la hago porque sí, ni porque me apetezca, ni porque me relaje. Es lo principal. A ver, la fotografía es una expresión artística de cada uno. Lo que necesitamos expresar. Yo no hago fotos porque sí, es mi medio de vida, pero también es mi pasión. Realmente no sabría hacer otra cosa. Ahora cuando me lo planteo, hay veces que me quedo pensando y digo, ¿qué sería de mi vida si no estuviera trabajando de esto? Porque para mí es vida y pasión, son las dos cosas juntas. Entonces yo, mis proyectos personales me dejo un poco llevar por lo que me dice mi instinto y lo que me apetece hacer. Y lo que quiero expresar, sobre todo. Hay veces que sueño con algo y digo, esto tengo que hacerlo. Y ya me preparo una sesión para poder expresarlo. Y digo, si lo soñé, es por algo. Y siempre me guío mucho por lo que tengo dentro. Es una sensibilidad, buscar también la belleza. Si os fijáis, siempre intento dejar a la gente muy guapa. Tengo una especie de obsesión con que todo el mundo salga guapo. Hay veces que quiero hacer las sesiones medievales que hice. A mí me cuesta ponerlos feos a la hora de retocar, de remarcar arrugas, heridas y todo. Luego me lo paso muy bien. Pero al principio me cuesta. Pero estoy tan acostumbrada a dejar así todo el mundo bien. Es un poco en la búsqueda entre expresar todo lo que llevas por dentro. Sobre todo una sensibilidad. Y luego también eso, buscar un poco la belleza que hay en cada cosa. Y ir a un sitio abandonado e intentar sacar algo de ahí que sea un poco más mágico. No simplemente lo que estás viendo. Eso es otro reto también. Es ir un poquito más allá de lo que tenemos delante siempre, en cada sesión. Siempre intento... Por eso no me gustan las... A mí me gustan las fotos que las miras y te paras a verlas. Pero eso también se consigue con el tiempo. Cuantas más fotos vayas haciendo, más vas practicando, más sabes conseguir qué cosas. Al principio hacen más fotos de batallas. Que yo os digo, esto era... Ponte ahí, orelgy, orelgy. Y yo miraba, este cuadro queda bonito. Y esta fue la primera sesión que hice. Que no veis cómo marea la chica aquí para hacer... No tenía ni idea de hacer fotos en movimiento. Ya me diréis, con las hojas las lanzamos 30 veces para conseguir una foto. O sea que... Se va aprendiendo todo también. Al principio igual haces fotos un poquito más porque sí. Ni tú eres consciente de por qué las haces. Pero con el tiempo te das cuenta de por qué necesitas expresar algo. Porque sí, no haces fotos. Porque si te vas al cine o te quedas viendo una peli en tu casa con tus amigos o jugando a la Wii. Al museo. Pero no te vas a hacer fotos porque es eso. Hay muchas cosas detrás de la fotografía más que pasar el tiempo. Te dejé bien la respuesta. Estaba ya ensayado todo. Estaba. No, es que ayer hablamos de eso y me quedé yo pensando también en el coche. Y me quedé yo y digo... Me hizo gracia ahora que me he preguntado. Los ponemos a pensar a todos. Pues ir preguntándome cosas mientras os voy enseñando esto. Si queréis ver alguna foto en grande, decirme. Pero vamos, que estas son las primeras. Os voy a abrir algunas así para que veáis. Veis, algunas eran más raras, otras más normales. Otras casi no tienen retoque. Algunos encuadres no valen para nada. Esta a mí me sigue gustando mucho. La firma era gigante. Que yo ahora el lema es que ya ni firmo las fotos. Porque es que ya me da igual. Si te la van a robar, te la van a robar de igual forma. Por internet. Así que ya es que ni la firmo. Es una forma de que perduren, ¿eh? La firma. Que te la roben. Sin firma. O con firma. Con firma. Si te la roban, nadie la guarda. Y a lo mejor perdura por eso. Sí, sí, sí. Pero eso, que yo ahora es que veo algunas fotos que dices tú. Esta foto... Pero la firma es enorme. Eso sí. En el medio y medio o así de grande. Y dices tú, la foto no te dirá nada. Pero la firma que se vea bien. No, tampoco es eso. Yo cuando veo una foto con la firma en el medio es que ya ni la paso directamente. No me interesa. Porque es que se os estropean una foto. Yo creo que las firmas van en pequeñito en una esquina. Que se sepa de quién son, quién la quiera firmar y ya está. Pero todos pasamos por esa crisis, ¿eh? Mirad las mías. Pero esto me venía de los montajes. Porque la fotomanipulación a mí me la tienen robado muchísimo. Hacer carteles hasta de una fiesta porno en Grecia. Que dices tú, por favor. De una gótica de estas que tenía un montaje. Y, por ejemplo, esta foto que tengo yo aquí, el tatuaje. Aún no conseguí quitarlo. Está para descargártela de fondo de pantalla para el móvil en unos coreanos. Y de diezcientos de e-mails no me hacen ni caso. Ya me di por vencida. Y dices, ¿es qué? ¿Para qué? No ponen ni sede ni nada. No hay información por ningún sitio a donde mandar una carta. Nada. Entonces, es algo que te expone. El problema de poner el trabajo en internet es ese. Pero luego tú tienes que ver los pros y los contras. Antes me comía mucho la cabeza. Ahora me da igual. La difusión que me da internet no me la da nada más. Entonces hay que ser optimistas. No dejarte pisar tampoco. Pero verle el lado bueno. No siempre estar todo el día. Al principio me quejaba muchísimo. Era una quejica. Es que te tarda. Ahora ya es rollo zen. A veces me he enfado. Pero bueno. Todo tiene sus días. Y es esta sesión, por ejemplo, de la que están ahí arriba. Es la tienda debajo de mi casa que tenía decoración hindú. Y entré y le dije, estoy aprendiendo a hacer fotos. ¿Puedo hacer una sesión aquí? Y como me conocía me dijo que sí. Y muchas veces también es que eran coruñas. Y hago eso en Madrid. Me digo, estoy aprendiendo a hacer fotos. Y me dice, pues vete a tu casa. Pero en los sitios pequeños, por ejemplo, aquí yo creo que tenéis muchas más ventajas sobre ciudades como Madrid o Barcelona. Porque tenéis localizaciones buenísimas. Yo venía en el tren y iba diciendo, aquí se hacen unas fotos, aquí también. El chip de las localizaciones. Aquí también, aquí también. Bueno, cuando vuelva ya me pasaré por aquí. Y eso tenéis que aprovecharlo. Los sitios que os los van a prestar. Si habláis con los dueños, os los van a dejar. Porque para ellos aquí es como un día emocionante en sus vidas. En Madrid es unos tocahuevos que vienen aquí a ocuparme el sitio. Esa es la diferencia. Rebeca, pregunta a Íñigo Bernedo Velar si tienes alguna foto que sea tu foto preferida. Si hay alguna que te guste más que las demás. Sí, y no sé dónde la tengo. Creo que están urbanas. A ver. Sí tengo una foto preferida. El tema es que no la tengo aquí. Me parece súper heavy. Esta es una de mis preferidas. Y es curioso porque yo casi no hago fotos urbanas. Las hacía para relajarme, lo que hablábamos antes. Para desestresarme, salía a la calle. A lo que a ti hubiera sonido. Sí, y esta es una de mis fotografías preferidas. Y no tiene nada que ver con el resto de fotos que hago, que es curioso. Me sobra, aquí es que esta es la primera versión. Luego la reencuadré por donde está el señor mirando. Le quité esta bolsa de aquí, que no me gusta. Lo que pasa es que esto lleva aquí desde que el tiempo es tiempo. Entonces, sí, vamos a las últimas preguntas. Le agotamos el tiempo. Esta sí es mujer de Cartel de Somnia. Vaya tela. Es que luego tengo estas por aquí que a mí me gustan. Estas son el HDR tintado que te comentaba ayer. Son el Londres, este es Madrid. Hermano, estas andan por ahí ya. Sí, Rebeca. Sí. Has comentado que tu foto preferida... Bueno, parece que difiere un poco de tu trabajo cotidiano, ¿no? O habitual. ¿Y tú crees que tu evolución como fotógrafa o como artista tiende más hacia esa versión interdisciplinar, de quizá la música, el arte, la informática? ¿O se retrotraerá únicamente a la fotografía más clásica? Yo es que hago lo que me apetece en todo momento. Ese es mi verdad universal. Si me apetece retocar más, retoco más. Y si me apetece retocar menos, retoco menos. Y me da bastante igual lo que diga la gente. Eso desde el principio. Para empezar, si me importara lo que me dijeran, no estaría donde estoy. Porque me decían siempre, ¿dónde vas retocando tanto la piel? Eso no sirve para nada, no sé qué. Y luego todo el mundo retocó muchísimo la piel. Pero lo que me martirizaron a mí al principio fue increíble. Pero por todas partes. Me escribían a mi email diciéndome que era una basura, que a dónde pretendía ir. Bueno, de todo. Pasé. Me enfadaba. A veces ponía por Facebook. Un plan horror. Y luego me decían, mis amigos, no pongas esas cosas por Facebook. Y nada, al final pasas. Y yo lo que hago es lo que me apetece. Y esas fotos que están menos retocadas, parece que no, pero las hago mucho. Lo que pasa es que no las pongo en internet. Porque para mí, quizás sea el trabajo más personal que tengo. Quizás porque es más personal, ¿no? Sí, porque vas por la calle, ves ciertas cosas. Yo hay muchas veces que me paro a hablar con la gente. Después de hacer la foto, hay veces que hasta se la enseño en la cámara. Y que te pueden meter una leche. Pero yo qué sé, si quedo muy contenta con la foto, con lo que acabo de hacer, hay veces que sientes esa necesidad. O yo la foto esa que salía el hombre con el cuervo en la boca, yo le invité a comer. Lo llevé a mi casa a comer. Y era un vagabundo que siempre estaba por mi barrio. Son cosas que luego hasta te emocionas. Luego le robaron la cuerva y le regalé las fotos. Es que eso siempre va a estar ahí. Son personas. No es una sesión preparada. Son sentimientos. Entonces siempre es gente. Lo que sí siempre hago personas. Yo no hago paisajes. Siempre necesito tener a alguien ahí que exprese lo que yo necesito o lo que ellos necesitan expresar. Y yo lo recojo. Y luego me lo adapto. Porque siempre al final te acabas identificando con todo lo que vas haciendo poco a poco. Es que aquí no... Jolín, me da rabia porque tengo muchísimas fotos urbanas. Pero bueno, también tenemos que acabar ya. Aquí está. Esta es mi foto preferida. Es esta. Igual no tiene nada que ver. Fue de las primeras que hice también. Es mi hermana y una amiga. Esos vestidos de novia los compré en una tienda de segunda mano y me costaron 15 euros cada uno. Y es que es una de mis fotos preferidas. Les tengo muchísimo cariño porque significa muchas cosas. Y esta sale en el primer libro que saqué y tiene un texto. El libro son... También escribo. Y el libro son todo poesías que todas hablan sobre mi vida. Y la gente que las leyó... Claro, si tú no me conoces de nada no tienen ni idea de qué estoy hablando. Pero gente que las leyó que sabe por qué es cada cosa y dice... No te veías de haber puesto así porque quien te conoce sabe todo lo que hay ahí. Y quizás por eso también le tengo mucho cariño por eso. Por lo que significa para mí. Y esta además fue... Cuando me fui para Madrid es la que más identificaba con eso. Vas en busca de un destino. Y entonces a esta también le tengo mucho cariño. A esta. En los menires. En Coruña. Pues que a mí... Yo estoy enamorada de Coruña. Si pudiera viviría allí. Pero no hay el trabajo que hay en Madrid. Pero de poder viviría en Coruña. Para mí... Aún no estuve en todas las ciudades de España. Pero ya estuve ahora en unas cuantas y sigue siendo mi preferida. No hay ciudad más bonita que Coruña. Cada uno quiere la suya. Pero es que yo tampoco soy de Coruña. Y sin embargo... Es el cariño que le tengo. Es que tiene todo. De todo. Tiene magia. Tiene sus bosques. Tiene el mar. Tiene... Te da lo que te puede dar una ciudad grande. Me tiene que pagar los de turismo. Y bueno. ¿Queréis preguntarme si algo más que se quede por ahí y que tengáis curiosidad? No os cortéis. Que luego... Os quedéis con las ganas. ¿Tiene que pagar los de turismo? ¿Tiene que pagar los de turismo? Voy a sacar... Bueno. Entre este año y el que viene. Y van a salir todos este año. Por las editoriales. Ya sabes cómo funcionan. Voy a sacar un libro de retoque. De fotografía y retoque con Anaya. Se llama Magia y el amor en la fotografía. Y luego otro libro más con osma editorial. La dice en el País de las Maravillas. Que es una edición limitada. Solo son mil ejemplares. Todos firmados a mano. Es la cubierta de tela. O sea, va a salir muy bonito. No es el precio. Y otro de retrofuturista. De rollo steampunk. No sé si lo conocéis. Que es mezclar lo antiguo con lo moderno. Y todos son diferentes cuentos. Uno es más steampunk. Otro es más vitoriano. Y el otro es como más de fantasía. Son tres cuentos, tres historias de amor. Que escribió una escritora. Y a mí me encargaron todo el diseño y la fotografía. Y ese también saldrá a finales de este año. Principios del que viene. Es que las editoriales luego van moviendo las fechas cuando ellos ven que es mejor sacarlo. Entonces no os puedo decir. Va a salir en tal. El de Anaya lo tuve que retrasar yo. No se puede con tanto viaje. Al final. Yo lo que quiero es que se haga lo mejor posible. No quiero hacer las cosas a correr ni mal. Bueno. ¿Queréis saber algo más? ¿No? ¿Os gustó por lo menos la charla? Bueno, pues agradecemos a Rebeca también esa generosidad que tiene contando todo. Gracias. 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 Gracias.